Estamos acá con Herman Vargas de Troncos. Hola Herman, ¿cómo te va? Estamos bien, bien. Todo bien. Buenísimo. ¿Qué se siente esta victoria hoy día frente a Sporting? Genial. Un partido esperado. Y no, nada, ganar el Sporting es un gran partido difícil, duro como nosotros. Nos encanta el golpe. Gran victoria y muy demasiado feliz, demasiado contento. Buenísimo. ¿Fue un partido muy duro además? Duro, durísimo. Oye, ¿y hace cuánto tiempo tú juegas en Troncos? Juego desde el 2012, llevo 5 años jugando, partí de win, ahora estoy de segunda. Los troncos han sido todo, demasiado bacán, buena experiencia. Excelente. Y dentro del equipo, ¿cómo te hace sentir a ti haber sido elegido como capitán? La verdad, aún no me lo dijeron. Nunca esperé llegar a la capitanía. Siempre fui el desordenado que estaba en el batallón y desordenaba la línea. Ahora me gusta mantener esa dinámica de yo tener control, en cierto sentido. Es difícil, hay gente mayor que yo que sabe el mal reglamento pero me apoyan, que es lo que yo quiero. Y tampoco lo que todo menos quede es joderla. Así que demasiado contento, ansioso de seguir jugando, que hay tres partidos importantísimos. Y vamos para adelante nomás. Bueno, ahí mencionaste algo de desordenar la línea y tiene algo que ver también esto como desordenar el shieldball. Sí, se me desordenó el pelo, se me fue un poco la olla. A un fans que tengo por ahí, mi amigo Ragnar, Lothbrok, y su hijo. Buenísimo. Álvaro, excelente. Buenísimo. Bueno, excelente, que sigan cosechando victorias. Muy buena suerte en lo que queda del campeonato. Estamos, estamos. Y a cosechar todo. Sí, bueno, y sí, para adelante vamos, vamos a otro que un viejo. Dale, muchas gracias. Dale, de nada. ¿La matemática está relacionada con la ciencia? Eh, no.